Saludos cordiales, mi nombre es Ander Asen Corarcón y en esta oportunidad quiero presentarte el artículo científico Relación entre el grado de dependencia y el tiempo de hospitalización de pacientes quirúrgicos atendidos en un hospital regional. Este artículo está publicado en la revista en investigación y educación en enfermería en su edición 41.1 del año 2023. El artículo proviene de una investigación que tuvo como objetivo establecer la relación entre el grado de dependencia con el tiempo de hospitalización de pacientes intervenidos quirúrgicamente en un hospital regional de Perú. Esta investigación fue analítica transversal con toma retrospectiva de la información y se desarrolló con 380 pacientes. Entre sus principales resultados están que la mayoría fueron varones y se encontraban en la etapa adulta de sus vidas. La apendicectomía fue la intervención quirúrgica más frecuente y el grado 2 fue el grado de dependencia que prevaleció en los pacientes. Asimismo, el grado de dependencia repercutió de manera significativa en el tiempo de hospitalización de los pacientes encontrándose una relación directa entre ambas variables. Por ello, es fundamental la previsión de todos los recursos necesarios para una gestión eficiente del cuidado de enfermería que se debe brindar hacia estos pacientes. El artículo es muy interesante y te invito a darle lectura. Y por tu atención, muchas gracias. Gracias.